¿Sabías que? Durante el año 2018, la Línea 1 del Metro de Lima ha trasladado a más de 121 millones de usuarios. Esto gracias a que se adquirieron 20 nuevos trenes para poder atender el incremento de la demanda. Actualmente contamos con una flota de 44 trenes para el servicio de todos los ciudadanos. Mejor transporte, mejores vidas. Gobierno del Perú. El Perú primero.